Entonces, el tío es una, se podría decir como una autoridad, como lo que es la cita, este lequeco. Exactamente. En la diablada lo que es el tío, en las miras, ¿no? En las miras y en cuanto a protección de minero. Exactamente. Obviamente, como se dice, sí o sí, muchos piensan que al momento de ir a la iglesia, donde está el socavón, todos piensan que es algo malo, sí o sí. Es bonito conocer esa historia porque al momento que tú entras, también te explican por qué se lo llama tío, desde cuándo y por qué razones se le entrega la coca, por qué se le da el cigarro, por qué se le da dinerito. Entonces, cada quien ya yo creo que tiene que respetar esa parte. Pero eso sí, recalquemos que el tío no es el diablo. Eso sí es importante. Para nada. Muy bien. Y también podemos tener la presencia de lo que es el ángel, la participación del ángel. Exactamente. Sí, tenemos ya la nota. Primero les invitamos para que vayamos a ver la nota y después volvemos a seguir con nuestros pequeños argumentos que tenemos. Ok, vamos a comenzar. Vamos a la verdad. En Oruro existe un santuario en honor a la Virgen del Socavón, quien era venerada originalmente el 2 de febrero. Pero esta fecha se desplazó a las fechas del carnaval en esta ciudad durante el periodo de la independencia boliviana. Presenta el relato de la lucha del arcángel San Miguel y Lucifer, la diableza China Zufay y los diablos acompañándolos. Juliana Elena Fortun, a diferencia de otros historiadores, no está de acuerdo con considerar a la diablada como un producto de la introducción de los autos sacramentales. En los Andes, ya que entre los autos sacramentales estudiados por ella, la temática del diablo y sus tentaciones no están contempladas, mientras que en el relato de la danza catalana se asemejan a la diablada. Por otro lado, este baile es entendido como la victoria del bien sobre el mal. Todos los mitos de creación de la diablada hacen referencia a Oruro y existen muestras pictóricas que hacen alusión a la danza desde el tiempo de la América Precolombina. Se distinguen dos importantes tipos de mitos. Uno, que se encuentra relacionado con el pueblo de los Uros. Según la tradición oral, estos pobladores fueron salvados por la aparición divina de la ñusta, Intiwara, quien les libró de las plagas enviadas por la ira del temible dios Wari. Los otros mitos creadores revelan la relación entre el chiruchiru ninanina, una especie de Robin Hood andino, y la Virgen de la Candelaria o la Virgen del Socavón, cuya imagen apareció milagrosamente dentro de la mina de plata a finales del siglo XVIII. Otro punto de referencia son las riquezas escondidas en el interior de las minas, su correspondiente explotación por los mineros. Su indumentaria es lujosa e impresionante. Llevan una camiseta de algodón de mangas largas, originalmente de color blanco, aunque en el último cuarto del siglo suele ser también de color rojo, azul, rosado o verde. Llevan calzoncillos largos del mismo color de la camiseta, un porta pechera remarcada en hilos de plata y una llamativa pedrería. En su parte inferior tiene flecos de plata. La pieza va sujeta al cuerpo mediante cintas. Lleva al cinto una hermosa faja ancha bordada con hilos de plata y ardo adornada con pedrería y monedas de plata. A la cintura lleva un faldón dividido en cinco partes, semejando hojas lobuladas, bordadas con hilos de plata y remarcada con piedras de fantasía y también lentejuelas. Tiene medias del mismo color del galzoncillo, botas blancas, rojas o azules. Los guantes blancos llegan hasta la mitad del antebrazo. Antes portaban un tridente que posteriormente fue sustituido por una boa y desde hace cinco años más atrás fue reemplazado por el pañuelo que en cuanto al color guarda también armonía con el resto del atuendo. Ahí está la nota de la diablada con algunas dudas, despejando algunas dudas que tenemos. Estábamos con la descripción de la vestimenta que lleva esta danza, estábamos hablando de los orígenes también que tiene la diablada. Y el significado de lo que es la danza también, ¿no? Que es bastante importante que ya lo habíamos recalcado anteriormente a la nota. Así es y si usted tenía alguna duda pues esperemos que con la nota se haya aclarado un poco. Pero también tenemos preguntas, tenemos algo para debatir porque Kevin también sabe un poquito más sobre esto y nos tiene que comentar sobre el significado de las estrellas, qué significan y esas cosas. ¿Dónde llevan las estrellas, Kevin? Bueno, claramente como los que han ido a Oruro, no sé si fuiste a la iglesia. En el disfraz me indican, ¿no? Que tiene las estrellas. Bueno, más allá de primero, a ver, ¿cómo ha iniciado? Primero se puede ver en la iglesia que tiene unas estrellas doradas en la parte de lo que es el techo y muchos dicen así, ¡ah, qué bonitas estrellas! Lo pusieron porque se ve bien bonitas. No, no es por eso. Ya que hace muchos años atrás y cuando se ha levantado lo que es el departamento de Oruro, cada familia que cuando ya formaba, se podría decir, y decidían construir una casita, ellos llevaban como ofrenda a la iglesia y les entregaban una estrella. Y esa estrella se ponía en el techo. Entonces, ahí es donde va abarcando todo como se dice. Era como alguien hubiera venido, hubiera forjado. Aquí se va a formar este departamento en cuanto a lo que es cultura y a lo que se representa, a lo que es la diablada y todo esto. ¿Por qué? Usted me puede decir directamente por qué tienen que ver las estrellas y todo eso. Es todo correlativo al momento de hablar de lo que es la diablada. Porque también tenemos en la misma iglesia, mejor dicho, la cruz verde. ¿Esto por qué? Porque una persona allá en Oruro vio que del cerro donde se encuentra la virgen, bajaba un carro con fuego y a la vez detrás de esos unos bailarines, así como diablos, como se podría decir. Entonces, ahí es donde se apareció la cruz verde. Entonces, desde ahí ha dado inicio a lo que en ese lugar se iba a posesionar lo que es la diablada. Muy bien, ahí está el significado. Y también esto de las estrellas es una característica que ya entra en el disfraz, en algunos bloques llevan el significado y es por eso que llevan las estrellas. En la diablada, una danza muy ágil, también tiene una de las características que no se va a perder y cabe desaltar lo que son las pañoletas. Sí o sí. Sí. Yo me pregunto, ¿por qué tendrán pañoletas? No entiendo eso. ¿Catúo que viaja a Oruro? Bueno, exactamente, el uso de las pañoletas no estoy seguro. Supongo que es quizá para darle una mejor imagen al momento de mover las manos. Pero un dato también bastante importante es el dato que igual conversábamos con Kevin en lo que es la máscara o las caretas, las víboras, las serpientes que lleva en lo que es la... ¿Cuántas víboras y la careta? Son siete, en representación a los siete pecados capitales. Pero también al pasar del tiempo se ha ido estilizando y si bien tenía lo que son las serpientes, igual se han hecho trajes especiales para los siete pecados capitales. Ahora he visto en las entradas que son negros, eso los diferencia de los demás, entonces, y le ponen ciertos detalles de colores fosforescentes, se puede decir, para diferenciarlos de lo que es Satanás, ¿no? Claro que sí. Ah, bastante bueno, hay también bastantes historias, bastantes leyendas las que se cuentan que originan a esta danza, pero sin lugar a dudas viene a ser una danza bastante movida, bastante llamativa, la vestimenta que es el rojo y el blanco que caracteriza bastante a esto, porque lo que viene a ser la vestimenta de los hombres tiene que ser con una calceta blanca, lo mismo con las mujeres, los guantes también que en unas ocasiones se utilizan y las caretas que también son representativas de esa danza. Muy bien, tenemos ahí, estuvimos viendo, revisando sobre esta danza de la diablada y para esto vamos a un pequeño corte que enseguida tenemos invitados. No se mueva aquí en Esencia Cultural. Ya volvemos. Continuamos más aquí en su programa de Esencia Cultural. Exactamente, tenemos invitados del Teatro Estudio, vienen a hacernos a presentar las actividades que van a tener estas próximas fechas y para esto doy la correspondiente bienvenida al director Eduardo Perales Sánchez. Muy buenas tardes, director, y bienvenido a Esencia Cultural. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio y un saludo a todo el pueblo paseño. Teatro Estudio está ya con una nueva temporada donde va a presentar dos obras, director. Exactamente, estamos comenzando el año con una temporada, dos obras, el reforzo para una cena que es una trágica comedia y el grito que es un monodrama. Un monodrama. ¿Qué días van a estar presentándose, director, en el Teatro Estudio? Vamos a estar a partir del 5, 6, 7 y 8 de marzo, es decir, la próxima semana. Las funciones van a ser a las 7 de la noche en Tanda y están invitados todos los, todo el pueblo de La Paz. Muy bien, ahí está la invitación, gracias director por la asistencia. También tenemos ahí personaje de lo que es de la obra del grito. Karen, una vez más, bienvenida a Esencia Cultural. Háblanos un poco de esto porque a un principio ya has venido a unos momentos a presentar lo que es la obra del grito. Ya en la semana también aniversario de lo que ha sido el Teatro Estudio. Así es, Janet. Anteriormente estábamos como el aniversario de Teatro Estudio, pero ahora ya estamos haciendo con otro monólogo más que es el responso para una cena y por eso queríamos hacer la invitación a todos los estudiantes, a los jóvenes que nos ven y a todo público está dirigido estos dos monólogos y vamos a estar presentándonos del 5 al 8 de marzo a las 7 de la noche en el Hotel Torino. Muy bien, y también tenemos la presencia de Sergio para hablar también de la segunda obra que se va a estar presentando en esta nueva temporada de Teatro Estudio. Sí, bueno, ya sumando a lo que fue el grito es que estamos con responso para una cena, esta trágica comedia en la que el personaje va a interactuar con una pesadilla ahí que como va a ser el pollo que le va a hacer sufrir acá al personaje, entonces se va a poner interesante, entonces poner las dos obras conjuntamente, aparte de también dar a conocer lo que es el Teatro de Cámara del Hotel Torino que está entrando en funcionamiento recientemente, el año pasado con el grito, entonces dar a conocer el espacio también, una nueva alternativa que puedan tener para ir a ver lo que es teatro. Y tenemos una pequeña sorpresa también para lo que van a ser las funciones, vamos a estar sorteando unas estatuillas representativas de lo que son las obras, entonces el número que tengan en las entradas, esa se va a sortear y se va a estar regalando, regimos la muestrita, es una de las que se va a estar regalando, entonces se van a llevar un recuerdito de lo que son las obras también. Es un origami, ¿verdad Sergio? ¿Tú lo hiciste? Sí, sí, son figuras plegadas con billete, en este caso es un gallito, haciendo alusión a los pocos para una cena, es en miniatura plegado con billete, tamaño natural, por eso son las estatuillas representativas, una que corresponde al grito, dos por noche. Dos por noche, así que atentos todos, después de asistir a lo que son, al tanto que sea el grito también a la otra obra, pueden ser los afortunados de tener esta obra de arte para todos los asistentes. Una vez más Sergio, puedes reiterar la hora, en dónde y bueno, qué días van a estar. Bueno, vamos a estar con esta temporada, una pesadilla y una tragedia, del 5 al 8 de marzo, en el Teatro de Cámara del Hotel Torino, desde las 19 horas, los esperamos. Karine, un poquito coméntanos, porque tenemos mucha teleaudiencia de lo que son los estudiantes de comunicación, pueden mandar saludos, tienen derecho a un espacio de 5 segundos, y también coméntanos sobre esta experiencia, porque ya hace un buen tiempo que estás llevando en lo que es, en el arte de lo que es actuación, coméntanos cómo va a ser, y bueno, también los que estén interesados, también a hacer pertenecer a lo que es, a hacer y actuar un poquito todo ello. Bueno, mandar un saludo a todos los compañeros de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales, también reiterar la invitación, porque también se está lanzando un taller, conjuntamente, después de las presentaciones de la obra, va a estar dictado por el maestro Eduardo Perales Sánchez, y también se están regalando becas, porque esta formación en el taller va a durar un año, un año entero, y nada, que se animen a hacer teatro, y gracias a Yanet y al equipo de Esencia Cultural, por siempre, a apoyar el arte. Muy bien, entonces, director, tenemos una verdad de talleres, donde nosotros podemos ser, tenemos la capacidad, o el interés de conocer, tal vez, puedo ser una buena actora, tal vez está por ahí mi línea, invitemos a todos para el taller. Seguramente, seguramente, evidentemente, a partir del día lunes, 5, voy a comenzar un, no es un taller, es un curso. Muy bien. Después, que va a durar un año, y con muchas baterías básicas, elementales, que un poco desconocidas acá, y luego, el siguiente año será un segundo curso, y después, un tercero. El deseo mío es tratar de concluir con algunos ya muy bien formados. Una prueba es de los estudios de Karen, porque es una buena actriz, yo los invito a todos para que vayan a verla, y Sergio también es un buen actor, están demostrando que se están, este, esforzando mucho. Yo creo que ahora sí, vamos a contar con buenos actores. Muy bien, gracias, Teatro Estudio, por la presencia aquí en la Ciencia Cultural. Vamos a asistir, y vamos a hacer todo lo posible para que mi persona asista a los cursos, y veamos cuál es el desfase, cuál es tal vez la capacidad de Yaneta Anota. Y de esta manera, cesamos este segundo bloque de Ciencia Cultural, y vayámonos a estos consejos. Estamos de retorno, continuamos con mucho más acá en Ciencia Cultural para todos ustedes. Tenemos que hablar del lado oriental, porque también tenemos ya preparadas las notas sobre el carnaval, y cómo se vive por el lado del oriente. Exactamente, nos vamos al lado oriental, como decía. Bueno, pues nos vamos exactamente a lo que es el pueblo de Rurrenavaque, donde estaremos mostrando una nota sobre la conmemoración de su fiesta patronal, y así mismo de su aniversario. Perfecto, así como también La Paz tiene su característica en festejar el carnaval, Tarija también lo tiene, Cochabamba también, y pues Rurrenavaque también tiene su manera de festejar el carnaval, y eso es lo que vamos a ver más adelante, porque supongo que es algo distinto, debe tener alguito más. Tú eres del lado del oriente, ¿verdad? No, yo soy de acá, pero tengo parte de la que es de allá, y bueno, como cada departamento, como cada pueblo, tiene su esencia, ¿no? Exacto. Y bueno, pues tiene su particularidad en cada uno de sus festejos y en sus danzas, y bueno, pues se puede resaltar del pueblo de Rurrenavaque, que es un puerto, exactamente el pueblo se encuentra a lo que son las orillas del río Beni, y bueno, pues la danza más representativa de ese pueblo es la danza del balsero. Ah, verdad. Que ya la habíamos estado comentando programas anteriores, donde se utiliza una balsa como el instrumento principal, y se sube una chica y a un chico a lo que es la balsa, y se empieza a... A mover como bolas. ...con movimientos bruscos, dando a notar lo que son el agua turbia, ¿no? Que la gente, quizá con no mucha protección, se sube a eso, y bueno, pues en el río están ahí vogando. Exacto. ¿Eso se hace en el río? Sí. Bueno... No, ellos simulan el movimiento del río. Ah, como si fuese el río y se empiezan a mover. ¿Y no se caen? Esa es la... Mantienen fuerza, pues, porque llevan a un hombre y una mujer en sí. Y la mujer lleva una tutuma de agua, se puede decir, o chicha, y eso más tiene que estar soportando. Entonces, es... ¡Wow! ¿Te imaginas que tú estés con eso, pues, volar? No, el equilibrio también. Las otras personas van sentadas paradas, si no me equivoco. Los dos van parados. Y los que están abajo son los que... No sé si recuerdan lo que es la historia, cómo al rey se lo llevaba igual. Sí, sí, sí. No es algo así, solo que acá lo mueven así. Dios mío, qué fuerza también de los muchachos que la sostienen. Bastante interesante, ¿no? Es bastante bonito. Muy, muy distinto lo que acá lo que se lleva también en lo que es el carnaval, porque allá me imagino que no juegan con agua, ¿o sí? Juegan, pero se van al río a jugar, o sea, igual de todos... ¡Qué bonito! Igual todos terminan mojados. De verdad que cada departamento tiene su esencia, como dijo Katsu, y eso es lo que vamos a ver más adelante en la nota sobre cómo se vive el carnaval en Rurrenavaquio. Exactamente, y vemos las tradiciones de diferentes departamentos, ya sea en Beni y en Oruro, también tienen la faustosa entrada en devoción a la Virgen de Socavón, también en la Ciudad de La Paz, estaba ya con la despedida de Luzloquís, el entrizo del pepino, y posteriormente en Rurrenavaquio tenemos la tradición que ellos marcan en cada año, y no deben dejar atrás, sino recordar la juventud, también practicar y conocer la historia que hay detrás, y por qué lo realizan, y quiénes lo realizan. ¿Ya tenemos la nota por ahí? ¿Sí? ¿Ya tenemos la nota? Vamos a ver la nota. En la región amazónica de Rurrenavaquio, en San Buenaventura, con influencia ancestral tacana, es sin duda uno de los más atractivos para propios y extraños que viven con mucha alegría los días festivos del carnaval. Con la conformación de tradicionales comparsas que al ritmo de la bombilla bailan y saborean la tradicional bebida llamada weñapo, que se prepara de maíz blando retoñado, comparten entre amigos y familias enteras que se encargan de la organización de las fiestas carnavaleras. Con distintas actividades que son apoyadas por instituciones como el municipio y las fuerzas militares acantonadas y que realzan estas fechas en que la gente da rienda suelta a su alegría en el domingo de carnaval, martes de chaya y domingo de carnavalito, día en que finaliza esta fiesta con la lectura de testamentos o considerando que son fruto de la picardía y el buen ingenio de los pobladores que en tono burlesco hacen bufa de algunos sucesos cotidianos que transcurren a lo largo del año. Estamos considerando, dicen que el alcalde está preocupado por el revocatorio, que está buscando cómo frenar. En cuenta se están dando que el pueblo igual lo va a sacar. ¡Gracias! La nota de lo que es la festividad de carnaval en el pueblo de Rurrenavaque. Bastante interesante. Ceseando a cuenta, yo estoy simulando así como ese movimiento que ellos hacen en el momento de bailar, haga subir, baja, no, yo me puedo caer de la misma carroza como se dice, ¿no? No, de verdad que estaba bastante interesante. Y la última parte, la que nos dejó a todos como cabiertas, la parte donde lo lanzaban al muñeco al río. Claro que sí, bueno. El significado que debe tener. Sí, en lo que es, bueno, nosotros los paseños, en lo que es el entierro del pepino, allá al muñeco lo botan al río. ¡Ah! ¿Es por eso? ¿En serio? Despidiendo el carnaval. Es como de una resandarte. Es que el río se lo lleve. Para que se lo lleve, en cambio acá lo entierran, ¿no? Sí, bastante interesante. Ah, ahora se entiende. Se entiende el personaje a inicios. No puede ser. En su bote. Debe ser, ya. Hay que averiguar ese detalle. Y si lo despiden de esa manera, debe ver una llegada correspondiente y un homenaje que le hace al muñeco, ¿verdad? De verdad que estaba bastante interesante. Y lo rico de pasar carnavales del lado del oriente es que es calientito. Y te puedes mojar, ¿no? Exacto, o sea, con libertad y no te hace tanto frío como acá en la ciudad de la paz. Y aparte que ellos también tienen agua. Y aparte que es el río, ¿no? O sea, la gente no va a desperdiciar agua, sino que van al río y se empujan o sacan agua del río y se mojan. Es bastante bonito. En cambio aquí está lloviendo, por favor no me moja. No me hace frío, cuidaremos el agua. Eso es lo bonito, ¿no? Cada departamento tiene algo distinto. Yo quisiera pasar allá un carnaval porque también estaba viendo que en diferentes zonas lo que se hace también diferentes festejos. Exacto. Cada zona también tiene su festejo y su característica. De verdad que es una rama bastante amplia, pero con todo y todo sigue siendo el carnaval boliviano. Claro que sí, lo que es el oriente adapta a lo que son las costumbres del Brasil y bueno, pues ahí se juega más en lo que son las comparsas, las reinas. Entonces se adapta más a lo que es el Brasil, es más alegre en ese sentido. No como acá en lo que es la zona andina que utilizamos más lo que es el folclor, las danzas autóctonas, ¿no? Allá es más movido. Sí, más movido, más alegría. Entonces también allá también se ven las carrozas. Sí, las carrozas, los carros alegóricos, todo eso. Ah, más o menos yo creo que debe ser una mezcla también porque Santa Cruz también tiene de esa misma parte lo que son las carrozas. Y ahí yo creo... Las elecciones de las reinas. Exacto. Entonces es más o menos... Claro que le da su toque boliviano, ¿no? Claro. Quizás se pueden usar en las carrozas que he visto, quizás lo que son la yuca, se pone el patujú, la cantuta, ¿no? Se usa de adorno, cosa que obviamente en Brasil no se lo hace. Muy bien, ahí está la participación de diferentes comparsas. Ya sé, ellas uniformadas, están también diferentes, como las comparsas uniformadas, lo que son los picapiedras. Hay diferentes personajes que ellos dan a mostrar, ¿no? Estaban los picapiedras, estaban los pintufos, creo. Sí, estaban. Estaban disfrazadas. Estaban danzas también, la hipuglia ahí. Exacto, de diferentes departamentos. Y eso es lo bonito, ¿no? Yo pensaba que simplemente hacían lo que ellos bailaban y todo eso, pero también han puesto... Hacer una recopilación. Hacer una recopilación. Ajá. Muy bien. De los departamentos y también lo bailan. Aparte de sus bebidas también, había una, la... El nombre de la bebida. Era de maíz blanco, dijeron. ¿El zumo? Creo que sí. Ay, que eso es rico. O la chicha también. La chicha. Sí, 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 sí. Era muy característico de lo que hice, si... O sea, no vaquillas y verán, ¿tacase le digo? Sí, también, bueno, porque son parte de lo que es el Oriente Bení, entonces, lo que es la chicha, el zumo, el copo azul, todo eso es de allá. Como base principal, el maíz. Sí, como base principal del maíz. Usted, Katsu, que tiene raíces allá, ¿más o menos a cuánto oscila la temperatura? Por esas fechas, más o menos. ¿Cuántos grados está? Quizá unos 33 grados. Tal vez más, yo me imagino. 35 grados. ¿Aquí con cuánto estamos? Subir más, subir más. 40 grados. 10, 11. Pero de verdad que es bonito. Claro. Contadito de Iguaraca es bonito. Carnaval en Urrenaba, que ahí estábamos viendo también cómo el lado del Oriente festeja el carnaval y cómo también en el lado occidental también se festeja. En marzo comenzamos ya una nueva propuesta, una nueva programación, estaremos con algunas modificaciones por ahí de horario, vamos a avisarles todavía 3 y 15 hasta 4 y 45, no me confirmaron bien, se me olvidó el detalle, pero son los viernes en la tarde. Viernes, entonces. Viernes nos vamos a salir a través de televisión universitaria todos los viernes, así que la cita así con Ciencia Cultural y con todo el equipo de Ciencia. Ya lo saben, nos tenemos que ir, llega la hora. No, por favor. Llegamos a la parte final y de esta manera culminamos y damos, esperamos, bueno, que también a partir de marzo nos siga todos los viernes con Ciencia Cultural, hasta el próximo programa, compañeros. Con nosotros será hasta el siguiente programa. Claro que sí, Dios los bendiga mucho y nos vemos el siguiente martes. Chau, chau. Chau, chau.